¿Cómo estás? Gracias Edgar, un gusto saludarte y gracias al Universal por este espacio y como siempre, pues bueno, más de 20 años de conocerte y como siempre un gusto tus entrevistas y aquí estamos a tus órdenes. Perfecto, perfecto Javier, con un amplio, amplio camino en el fútbol mexicano. Javier, en estos momentos se encuentra en España porque está con la Selección Nacional de Nicaragua. Así es, él es director de Selecciones Nacionales de Nicaragua. Diramos, ¿qué está haciendo Javier Salinas por allá? Es lo que nos va a contar porque es un proyecto para desarrollar el fútbol en la región, encabezado por mexicanos, Javier. Sí, la verdad me da mucho gusto poderlo compartir. Bueno, este es mi noveno país en el cual puedo compartir las experiencias. Creo que México, como siempre, pues no nos la creemos. Lo que se hace en México y se hace hecho en los últimos 25 años ha funcionado como una gran escuela. Desde hace más de 15 años nos han invitado a trabajar en nueve países distintos, obviamente México nunca dejamos de estar ahí. Y ahora toca encabezar este proyecto en Nicaragua, un país que quiere salir adelante en términos generales, en el deporte. Quiere establecer una competitividad y un crecimiento y una profesionalización de toda su estructura y en particular en el fútbol. En diferentes etapas y en diferentes momentos Nicaragua ha tenido destellos, pero quiere dar ese salto para estar dentro de una posibilidad real y competitiva en CONCACAF para poder calificar al siguiente mundial que es en la 2026. Yo me invitaron a colaborar para asesorar a la liga de primera división que se llama la liga primera en Nicaragua por toda la experiencia que tengo en ligas y en particular en el fútbol y en el béisbol. Y desde hace tres años estamos ayudándoles y hace prácticamente poco menos de 11 meses realmente venía el tema de selección. Y me hicieron una pregunta muy sencilla, Javier, ¿qué tenemos que hacer para llegar al siguiente mundial? Porque Nicaragua se merece estar en el mundial, es un país muy noble, muy rico en cultura, en tradiciones y quieren estar ahí. Y bueno, pues la respuesta fue muy concreta, hay que hacer un proyecto integral. Y ese proyecto integral, después de unos días de trabajo y de análisis, se presentó. Es la primera vez que un proyecto de esta envergadura es votado unánimemente, tanto por federación, tanto por el comité y la asamblea de presidentes de la primera división de Nicaragua. Y es un proyecto que engloba lo deportivo, que engloba toda la parte de inteligencia deportiva, todo el tema de marketing, todo el tema que tiene que ver con cambiar la cultura de trabajo, de selecciones nacionales y sobre todo poder encaminar un proyecto profesional de muy alto nivel para poder encaminar a Nicaragua a buscar el boleto al Mundial 2026. Y en eso estamos trabajando con un equipo muy profesional para poder lograr eso. Ok, este, ¿de qué, cómo se forma tu equipo? ¿Qué le estás ofreciendo al fútbol nicaragüense? Este, ¿cómo hacer que crean en un proyecto, en un fútbol, en un país donde, pues, el fútbol supongo que ha de ser uno de los deportes más populares, pero que no ha podido dar ese paso, ¿no? Sí, obviamente, es un país, en béisbol es potencia, incluso en otros deportes, en el básquetbol tiene participación en la Copa de las Américas. Y el fútbol, obviamente, sí es un deporte muy popular, pero viene un cambio. Desde hace siete años, cuando se separa la Liga de la Federación, que es la tendencia mundial y es lo correcto para profesionalizar la Liga en particular, porque la federación, hoy las federaciones están volcándose hacia otro tipo de actividades y la profesionalización del fútbol profesional es muy importante, es clave, ¿no? Y la FIFA lo que está empujando, porque ese es el éxito a nivel global de las ligas, ¿no? Y entonces, a través de ese desarrollo, la Liga empezó a generar protocolos como los que hicimos en la Liga MX, que me tocó fundar hace ya diez años, y se empezó a profesionalizar, y empezó a subir el nivel. Y obviamente el rebote de este aumento de nivel de competitividad, que todavía le falta a la Liga, tiene que venir a la selección nacional. Y hay un grupo de empresarios y dueños de equipos que tienen una visión donde tenemos que dejar de ser el último lugar de Centroamérica, ¿no? O por lo menos tenemos que ser competitivos. Y encuentran en nuestro proyecto la manera de poder empezar a salir hacia adelante. Es un proyecto que no solo es de... Aquí las nacionalidades, de repente, Edgar, salen sobrando. La verdad es que, te reitero, yo he trabajado en nueve países. Ya termina, es un tema de profesionalización, es un tema... Hoy yo creo más en Nicaragua que muchos nicaragüenses, ¿no? Tenemos un gran apoyo de muchísimas personas del país por este proyecto. Y como siempre, también hay personas que no creen en el proyecto. Es muy respetable, pero al final del día nosotros creemos en esto. Y estamos encaminados a eso. El proyecto... Trajimos a Marco Antonio Figueroa, el fantasma, que es muy conocido en Chile y en México, que es un gran técnico con un gran bagaje, pero era el técnico ideal para este momento para llevar a Nicaragua a la Copa del Mundo. Y estamos un técnico con carácter, con presencia, con un amplio conocimiento del área. Porque pudiéramos haber traído un español o un argentino, pero necesitábamos que se conociera la idiosincrasia de nuestra región. El cuerpo técnico está integrado por Diego, chileno, por Andrés, que es colombiano. Tenemos una psicóloga que es chilena. El equipo de inteligencia deportiva es de México. Viven en Nicaragua, pero son mexicanos. Vamos, aquí el tema de nacionalidades. Solamente la nutricionista es de Nicaragua. El secretario técnico es nicaragüense. Y de la parte de la Federación Nicaragüense de Fútbol, estamos trabajando de la mano. No ha sido fácil, obviamente. Es un cambio de cultura, es un cambio de formas diferentes. Ninguna es mejor o peor. Simplemente es un cambio de formas para poder establecer un proyecto realmente profesional y que ha empezado a dar frutos. Porque tú sabes, Edgar, tú llevas más de dos décadas en el periodismo y tú sabes perfectamente que esto es de resultados al final del día. Sí entendemos de que no vamos a ganar siempre. Acabamos de terminar la gira aquí en Europa y sabemos, no ganamos ninguno de los juegos, pero se vio una mejoría y eso lo sabemos. Pero al final hay que dar resultados. Y nuestro resultado más importante va a ser el próximo mes de marzo, donde hoy somos líderes de la Nation League. Nicaragua nunca había sido líder en su grupo de Nation League. Estamos en el nivel B. Y si ganamos el grupo, calificamos a la Copa Oro. Y ese es un gran aliciente. Si no se da, bueno, de todas maneras, el proyecto está encaminado finalmente hacia el Mundial 2026. Pero hay un grupo de nicaragüenses con una visión muy amplia donde quieren sacar adelante esto. Entonces, ese es el equipo de trabajo que hemos encaminado a poder acrecentar y dejar un legado importante a este gran país que es Nicaragua. A ver, para que quede claro, no es que le estemos metiendo dinero, no es que sea una inversión o que la gente de Nicaragua esté metiendo mucha inversión en dinero. Se está organizando, se están poniendo las cosas en su lugar, en cada quien. Esa es tu labor. Esa es tu labor junto con el equipo de trabajo que estás haciendo. Poner las cosas, organizarlas, ser lógicos, darle ese empujón que quizá le faltaba al fútbol nicaragüense. Sí, la verdad es que hay mucho talento, pero hay muchos temas que hay que resolver. No hay un fútbol base competitivo. Y eso hoy lo vemos. Hay jugadores muy buenos, pero que traen ciertas deficiencias de talento, desde formación de sub-12, sub-13, sub-15, sub-17, que es el elemento crucial en la formación de un jugador que posteriormente tendrá que ser de alta competencia. También tenemos un problema de físico. Nuestro nivel competitivo en la cuestión de preparación física está con... Tenemos todas las mediciones por debajo del estándar mundial. Nos hemos acercado en estos últimos 10 meses, como tomamos a la selección a donde competimos hoy físicamente, estamos a un 15% por debajo de fuerza, de velocidad, de potencia, que es todo lo que mide la parte física. Estamos muy cerca ya del nivel medio de la alta competencia, que tiene que pasar por ahí. Y a nivel estratégico, bueno, ha habido un gran avance. Ayer le pudimos hacer juego a gana. Si bien fue un equipo muy superior a nosotros, lo sabíamos. Es un equipo top mundial. Pero hoy los mismos jugadores al final del juego, en el camión veníamos platicando. Tácticamente ellos se sintieron fuertes, donde ya le pudimos toparlos y pudimos cambiar esa parte. Entonces, todas estas áreas. Claro, hay una inversión detrás. Sí se necesita y hay una inversión fuerte de la Federación Nicaragüense de Fútbol para que esto se pueda dar. No es fácil, pero también logramos el patrocinio más grande en la historia de la Selección Nacional, que ya lo tiene y vienen más patrocinios en camino. En fin, ha sido un tema importante, pero al final es una inversión a mediano plazo. La eliminatoria mundialista para el 2026, para México, Estados Unidos y Canadá, iniciará en dos años, aproximadamente dos años y algunos meses. Entonces, estamos trabajando con la selección. Tomamos una selección con 28 años de edad. El promedio está gira. La edad es de 25 años. Y en términos de fútbol, tú lo sabes, tres años es mucho. Haber bajado el promedio de edad de 28 a 25 años en un grupo de 23 jugadores es muchísimo. Y estamos creo que haciendo lo que se debe de hacer, lo correcto, poniendo toda la experiencia de prácticamente tres décadas en el fútbol y en el deporte para poder lograr este proyecto con mucho profesionalismo, mucha seriedad, no haciendo... Obviamente, pues hemos recibido críticas de un sector de la prensa que a veces no creen en el proyecto y es muy respetable, pero nosotros no nos fijamos en eso. Tratamos de seguir haciendo lo correcto, midiendo, siendo muy autocríticos también. Y va caminando el proyecto muy bien. Y estoy seguro que vamos a poder lograr los objetivos. Y, como siempre digo, al final, pues estamos trabajando en otro país y no dejamos de ser mexicanos. Y me gusta mucho poner el nombre de México en alto, ¿no? En México estamos muy abocados a traer españoles, a traer argentinos. Ahora se ha llegado a una cama de colombianos. Y al mexicano le cuesta trabajo salir al extranjero. Y la verdad es que tenemos mucho que ofrecer. Tenemos mucha experiencia. Hemos tenido muchos logros. Esta generación que fue parte de una generación que en los últimos 20 años ha crecido el fútbol mexicano como muchísimas personas, creo que tenemos mucha facilidad de poder trabajar afuera de México y poder exportar ese talento y ese conocimiento que hemos hecho. Y eso es lo que también, por una parte, me tiene muy contento. Pues sí, porque nos quejamos de que no se exportan futbolistas. Ahí va. Los portavos que no se exportan técnicos, ahí va. Bueno, también hay que exportar directivos, ¿no? Organizadores, tecnológicos, todas esas cosas, el manager, todas estas cuestiones, ¿no? Sí, todo el management. La verdad es que yo te podría decir cinco o seis personas que tú conoces perfectamente, que podrían trabajar perfectamente en el extranjero. Lo que pasa es que ya nos adelantamos un tema más profundo que es difícil que el mexicano crea en que puede hacerlo fuera de sus fronteras. Y la verdad es que hemos demostrado que tenemos una de las ligas que si bien ha venido a menos en los últimos años, la Liga MX, la verdad es que es una liga que demostró ser de las más importantes de América Latina, el top 20 de las ligas del mundo. Hemos tenido logros, campeonatos del mundo. A mí me tocó ser, trabajando para la Federación Mexicana de Fútbol, como director de marketing, me tocó ser campeón del mundo en el 2011, me tocó la medalla oro de Olímpica, en un trabajo de equipo en federación muy importante. Y lo podemos lograr. Entonces, este es el noveno país que me toca trabajar. Y yo sé que hay seis, siete, ocho directivos que son amigos míos que trabajan hoy en el fútbol o que ahorita dejaron de trabajar en el fútbol y que podrían trabajar en el extranjero. Pero nos cuesta trabajo, ¿no? Nos cuesta trabajo salir y nos gusta comprar el talento en lugar de saber que podemos exportar el talento. Y eso es importante. Perfecto, Javier. Algo más por ahí que se nos llegue a pasar. ¿Cuáles son? ¿Qué proyectos vienen? ¿Qué partidos vienen? ¿Alguna gira? Ya estuvieron aquí hace algunos meses. ¿Qué más viene para la selección? Pues mira, estamos tomando la... Ya tenemos planificado incluso la Copa Oro porque estamos seguros que vamos a calificar la Copa. Tenemos la planificación ya de Copa Oro. Tenemos la planificación. En la fecha FIFA de marzo tenemos dos juegos importantísimos que es contra San Vicente y Trinidad y Tobago con los que hoy somos líderes de ese grupo y teniendo los resultados positivos estaremos en la Copa Oro. Después voy de atrás hacia adelante. Después de marzo, previamente a esos juegos tenemos una serie de concentraciones que se le conocen como microciclos para que el técnico pueda seguir desarrollando a los jugadores. Obviamente no a los que están fuera de mi casa porque tenemos siete jugadores que están jugando... Ocho, perdón. Ocho jugadores que están jugando en el extranjero, dos en Europa y varios en países centroamericanos. Y en el mes de enero tenemos un microciclo. Estamos viendo si en noviembre logramos conseguir un par de juegos que tampoco está dentro del proyecto. Si se consiguen, qué bueno. Si no, de todas maneras entrenaremos. Habrá un microciclo largo en noviembre. Si se consiguen estos juegos amistosos en noviembre previos al Mundial, será fantástico. Y a la par de esto, tenemos a nuestra psicóloga que ahorita le va a tocar trabajar a ella cuando los jugadores que están ahorita volando hacia Nicaragua, porque tenemos que fortalecer todo el aparato de psicología deportiva que está ahí atrás. Vienen las evaluaciones físicas. Ya con la cabeza fría tiene que haber un análisis completo de lo que fue esta gira, los dos juegos. Tenemos todas las áreas correspondientes que tendrán que entregar un trabajo. Yo tengo que amalgamar ese trabajo y además poner los pequeños rubros que hay que modificar en el proyecto original, que es como se debe hacer y como se hace a todos los que les encanta el tema directivo o el tema de management deportivo. Es como se hace, es como se hace a nivel global, a nivel mundial, cualquier proyecto deportivo. Y eso es lo que tenemos que ir modificando. También tenemos una cuestión con los patrocinadores, también tenemos a la prensa, tenemos nuestras redes sociales de selección. O sea, todo lo que es una selección nacional elite lo tiene hoy Nicaragua, que no lo tenía hace nueve meses y lo hemos ido desarrollando de la par con todo el apoyo de la Federación Nicaragüense de Fútbol para poder entregar un proyecto de altísimo nivel profesional que lo único que estamos haciendo es llevar a Nicaragua al estándar mundial. Eso es lo que queremos. Y a partir de ahí competir. Competir y poder pelear por el boleto. Tenemos una gran oportunidad de poder competir al siguiente mundial, pero esa oportunidad se tiene que trabajar y se tiene que ganar. Y nos la estamos ganando, trabajando con seriedad. Y eso es lo que estamos haciendo. La selección Sub-17, por ejemplo, tiene un premundial importante en el mes de febrero. Yo regresando de Europa, vamos a Managua a poder aportar todo este equipo de trabajo que te he contado, a poderlo a disposición de la Sub-17 para poder ayudar a que califiquen. Es muy importante. Pero viene una generación muy importante de la Sub-17 nicaragüense que creo que además esa es la generación que tendrá que competir por el boleto al mundial en el 2030. Entonces, ¿qué mejor que trabajarla desde ahorita? Eso es lo ideal. Y en ese proceso estamos, con un proyecto con seriedad. Fíjate que con mucha humildad, Edgar, porque creo que hoy nuestro fútbol mexicano está pecando de ese exceso de logramos hacerlo muy rico al fútbol mexicano con una generación de directivos que estuvimos desde hace 20 años, muchos de ellos. Y hoy ese exceso de recursos que tiene el fútbol mexicano, creo que les va a empezar a hacer daño. O sea, estamos en el otro. Entonces, algo que no debe pasar aquí en Nicaragua y que creo que podemos sacar la ventaja competitiva con el resto de equipos centroamericanos es que se hagan las cosas profesionalmente, pero sin caer en un exceso, sin caer en que, sin olvidar la humildad que siempre se debe tener para proyectos deportivos como este.